Estamos con Julio Jacob en este día 8 de octubre de 2020, se cumplen hoy 98 años de Unión Agrario de Cerrito y bueno, fue Julio uno de los hombres que estuvo al frente de la institución muchos años, en muchos períodos, 5 si no me equivoco y bueno, para conocer un poquito de la historia y en reconocimiento a muchos dirigentes que han pasado por el club hemos estado convocándolo y agradeciéndolo, Julio, la amabilidad que tiene para recibirnos en este día muy particular ¿Cómo le va? Buenas tardes Bien, estamos bien querido, estamos festejando el aniversario del club, hoy 98 años de existencia así que estamos cerquita de los 100 años, así que tenemos que festejar con más razón Claro, coméntenos su paso por el club, Julio ¿Desde cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó el club? ¿Cómo se integró? ¿Quién lo invitó? Y bueno, me invitaron, yo era socio del club y me invitaron unos muchachos amigos y integré la comisión en el año 74 como primer vocal ¿Quién era presidente en ese momento, en el 74? En el 74, Carlos 11 Carlos Y entonces, había que, teníamos el problema de que había que cambiarse de lugar, irse al terreno propio de ahí de la plaza y el problema estaba que por ahí había socios que estaban de acuerdo y hay socios que no porque eran socios antiguos del club y bueno, tenían sus razones que por ahí cada uno opina y este, así que tuvimos que hacer varias reuniones con la comisión esa y estuvimos ahí estuve del 74 hasta el todo el 74, el 75 estuvimos haciendo trámites y cosas para cambiarnos porque había que cambiarse sí o sí y entonces Claro, la cancha de fútbol y el club funcionaban en la plaza Estaban en la plaza Estaban en la plaza Y bueno, entonces, nos pusieron un plazo después, que había que cambiar irnos al terreno propio el tema era desalojar la plaza Y entonces En el caso público en ese momento, el municipio tenía que la instalación en el predio propio ¿Cómo lo compraron ese predio? Ese predio estaba comprado, ya era propiedad del club Era un terreno al día Ajá Y entonces, hubo que proyectar todo y como está ahora que se tuvo que proyectar bien para que todos los deportes se pudieran hacer en el lugar porque no era un terreno muy grande Así que nos dieron entonces los primeros meses de 76 teníamos que salir Sí, entonces, pero nosotros queríamos hacer el nocturno primero Antes de querer irse Claro, y porque el club no estaba bien económicamente y entonces Podía ser el lugar Claro Y así que nos dieron permiso la municipalidad nos dio permiso dos meses, enero y febrero para hacer el el nocturno hacerlo como estaba de costumbre Así que en el año 76 fue el último nocturno al plazo Sí, sí de enero a febrero y ahí nos dieron permiso entonces esos dos meses le hicimos el nocturno y el el último día del mes entregamos el primero salimos con la valija al lugar nuevo El primero de marzo Sí Ahí esa es la fecha ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que se hicieron para llevar el club? Y lo primero de todo el salón de la cancha de bocha Ese era el primero que se estaba haciendo ya cuando se estaba todavía ya en el otro club Ah, se ha estado trabajando ahí Sí Y porque ahí hubo que después hacer hacer este alambrado olímpico y tapear todo ¿Viste? Para toda la instalación porque el el Paraná Campaña lo ¿Cómo es? Lo habíamos el que ¿Cómo es? No, pero El Paraná Campaña pedimos permiso para hacerlo ese año no participamos ¿En el 76 no participó? No, no Este y ahora el nocturno sí al año siguiente ya lo hicimos ¿Al año siguiente? Sí El año siguiente hicimos el nocturno ¿Nunca se interrumpió el nocturno? No, no nunca Nunca Ya estaba la cancha cerrada y y el olímpico todo para funcionar así que ahí después se empezaron a hacer todos los demás lugares vestuario y sanitario todo ¿Y cómo fue el trabajo? Todo pocos recursos pero mucha gente que Sí la gente estaba de acuerdo y colaboraba porque si no no se pudo poder hacer porque en un año prácticamente se hizo toda la parte esa para la parte de no dejar de jugar el nocturno jugarlo y lo jugamos con mucho éxito que vieron más de 30 equipos y se jugó con la cancha con no mucho pasto pero pero bien y se jugó y tapialado porque lo habíamos tapialado tres partes la calle Flor Gilda y Antártida y Concordia estaban los tres lados esos estaban con tapial Sí tapialado porque si no se podía porque estaba abierto no iba y este así que y después la gente fue colaborando y se fue haciendo lo demás Después se empezó a hacer la sede Sí la sede después se hizo unos vestuarios después la sede la sede se inició también después se proyectó primero todo después se proyectó ¿Dónde están los baños ahora? Sí Ahí están los vestuarios Sí vestuarios había para jugadores visitantes local y refere todo Así que lo plantamos ahí Eso fue y esto yo estuve en tres periodos más porque yo en el total de periodos que tuve cinco periodos de dos años como vicepresidente Y en esos diez años ¿Cuántas veces salió campeón ese ritmo para una campaña? No ¿79 ¿Está un tono? 79 Sí Ese ya salió campeón porque después fue intercalando siempre porque no yo estuve tres periodos consecutivos y después estuvo otra comisión volví a entrar y después volví porque fui en tres periodos distintos ¿Viste? Claro ¿El no continuo? Sí el 96 fue el último periodo porque venían y me buscaban cada día los socios y querían que los reemplazaran y bueno ¿Y cómo vivía su vida en el club? ¿Cómo era como dirigente? ¿Cómo presidente? ¿Cómo ir? ¿Cómo ir? ¿Cómo socio? ¿Cómo era? ¿Cómo trabajaba? ¿Qué era para ustedes o qué era para el club? Todo era como mi segunda casa yo iba ahí y como es ahora ¿Viste? Que voy y estoy como en mi casa ¿Tienes lindos recuerdos? Sí Sí después tengo todos los recuerdos porque tengo todo hecho escrito y todas las partes hasta lo del club allá que estaba en la plaza porque no tenía fotos yo y entonces me pidieron un día que una chica del colegio que querían hacer un trabajo y entonces me puse a dibujarlo y lo dibujé tengo el dibujo del club de la plaza ¿El clubijo? Sí Ah, bueno ¿Por qué no? Sí Bien ¿Y qué es lo bueno obviamente que el traslado del club ha sido un hecho trascendental para la vida institucional? Sí ¿Qué otra cosa recuerda de su gestión Julio? Y siempre todos siempre éxito acá en la bocha en el deporte en la bocha se ganaron varios torneos y el fútbol y así toda la parte Claro el fútbol era lo principal y las bochas Claro Y después comenzó algo el vole cuando se hizo la cancha de tenis hacia el playón donde hoy es está levantado ¿Eso lo hicieron? ¿Tienes también o no? El playón donde se levantó el tinglado grande que había un playón ahí que estaba en la cancha de vole Sí, el playón se hizo Claro se hizo todo el playón con eso y había una subcomisión y porque eso se había proyectado el salón después se inició y después las otras comisiones lo continuaron Pero ya el proyecto estaba hecho para todos los lugares estaban todos utilizados porque se hizo el proyecto ya para todo Ah, ¿se habían planificado todo? Todo planificado Este, cada lugar estaba este ya proyectado para eso y la sede también si la sede tiene una construcción para hacerla de dos pisos Tiene una base Nunca se ha hecho pero está hecho para hacer Un salón de arriba Y por eso se costó más para hacerlo porque hubo que hacerle buena base Y eso el día de mañana los socios quieren hacer algún edificio afuera arriba lo hacen Claro Otro objetivo social además del deporte tenía perseguir que uno había bailes Sí, sí todos No, en los bailes como de costumbre el que estaba siempre que se hacía siempre se siguió haciendo ¿Qué día se hacía? El 25 Los bailes del 25 eso lo hicimos siempre hasta el último periodo que yo estuve el fin del 90 se estaba haciendo y después recién se dejó porque ya la gente no lo acostumbró ya de ahí No el 24 sino que el 25 a la noche El 25 a la noche ¿Se acuerda la última orquesta que contrató? Sí, acá yo creo que estaba la de como este Galván era el captor Ricardo Galván creo que era y después estaba la orquesta que teníamos siempre varias veces contratado que era Stephanie de Asignan era una orquesta que andaba muy bien ¿Cómo ve la evolución del club en estos años? No, estamos bien porque ahora más ahora que se compró ese predio ese terreno que es una gran cosa porque hoy a lo mejor ya no se hubiera podido comprar por los costos y además para conseguir el lugar porque lo que es difícil es conseguir un lugar y ahí se consiguió el lugar y ya la cancha de hockey está hecha y han hecho los proyectos para las canchas de práctica de fútbol así que es una cosa y después un predio lindo y grande y además que en un buen lugar ubicado y libre de todo el terreno que vos podés edificar donde vos querés y la importancia de los socios ¿cuántos socios tenía usted cuando estaba de la frente no y los socios siempre fueron aumentando ahora cuando cuando inicié ahí en el tiempo que hicimos el cambio había más o menos 120 socios y después después se iban aumentando sí este pero en ese momento había 120 me acuerdo yo siempre porque ahí donde había que hacer las notas y los viste las reuniones para hacer el cambio viste porque el club no es la comisión no es dueño tiene que arriesgarse tiene que arriesgarse a hacerlo y entonces este hubo hubo esos problemitas viste que tenía que este proyectarlo y y tratar de hacerlo viste y ver que que si lo va a poder hacer porque no era decir bueno lo vamos a cambiar pero no pero después como nos decían los socios viste el tema es que que lo desarmemos y después no tengamos más el club bien Julio estamos a dos años de para los 100 años del centenario de para los centenarios del club como como le gustaría ver al club en dos años como lo sueña al club en los 100 años yo creo que que bien que bien seguir como está ahora ir siempre progresando este ahora en este momento está un poco paralizado pero si no a lo mejor por ahí hubiéramos tenido suerte y ya podíamos ver por ahí ganado otra copa este pero somos este el club de para una campaña de para es un club grande para para la comparación a muchos de los de los clubes que están ahí en para una campaña tiene muchos amigos dirigentes de para una campaña ¿no? si todos los los presidentes de las comisiones todo y después la liga porque en la liga siempre iba así que estamos hoy casualmente me habló un señor de ex de la liga de la comisión y bueno y me halagó todo estamos muy bien y dice que sí que en la liga de para una campaña lo tenemos el club agrario allá arriba dice así que como te digo estamos todos bien y yo creo que así para los 100 años podemos llegar muy bien y mejorar varias cositas más que se pueden hacer siempre según como viene el tiempo porque eso lo esencial es lo económico porque lo económico es lo esencial para para ir progresando con las obras ahora lo demás el deporte sí porque el deporte está bien porque ya están todos los deportes están bien ubicados y con profesores con todos y jugadores bien organizados eso no es tanto el problema y más fácil de conseguirlo ahora para la sobra sí porque necesitas lo económico es medio difícil a veces o está complicado sí bueno esperemos que nos encuentres muy bien en ese escenario sí no no yo creo que sí hay que tener fe nomás y ir adelante si siempre hemos ido adelante así que hace más de 40 años que estamos en el lugar así que es una propiedad muy linda que tiene el club y este que tiene en el poco lugar que es tiene muchos muchos lugares para distintos deportes Julio muchísimas gracias muy bien y lo mismo por hacerme la nota que es